1, 2, 3, they're gonna run back to me They always want to come back to never Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas Bienvenidas mis bellas aquí al canal Ya es domingo 16 de septiembre ¡Viva! ¡Viva México! ¡Arriba México! Hoy es el día de la independencia de México Y bueno, pues muchas felicidades a todos, a todos, a todos los mexicanos A todos, muchísimas felicidades Mexicanitos y mexicanitas Y bueno, para todos nosotros los mexicanos Pues, feliz día de la independencia Este, venimos saliendo de comer de aquí de Guabuja Todos así porque, bueno, pues este, levantándonos y nos venimos Y está chicas, el día está lluvioso Está siendo medio fresco Miren ese árbol, miren ese árbol Qué bonito se mira ¿Verdad? Se ve bonito Y mis bellas preciosas Pues sí, este, ahorita vamos para la casa Voy a ir a A ver, a ver, a ver qué hacemos Yo creo que no vamos a salir No sé si vayamos a ir al rato a Plaza Santa Fe No sé, no estoy segura Pero voy a ir a ponerme a hacer los polls de Jimenita, los moñitos Así que, como ven chicas Pues felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy ¿Qué mi amor? Oh, sí Felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy A septiembre 16, día de nuestra independencia de México Van a ser 18 años que volaron los pavorreales ¿Te acuerdas conmigo? Pero yo no Volaron los pavorreales Gracias por ser el hombre que eres Muchas gracias Porque soy hombre Hay aunque hemos pasado altas y bajas, chicas Como cualquier matrimonio Hemos estado a punto del quiebre A punto de ir, de tirar la toalla Pero, pues, con fuerza, dedicación Y, pues, con mucho poner de nuestra parte Tanto él como yo Pues aquí seguimos Pa'lante, 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 pa'lante Mis bellas, como ven Este, no crean que es fácil El matrimonio no es cualquier cosa No es fácil, pero Pues, querer es poder Y, pues, si le echamos ganas, mis bellas Sí se puede, claro que sí Pues sí, mis bellas, como ven Según iba a llover más Pero nada más está como Hagan de cuenta que nada más está como cayendo Así como Pura El chipichipi Ajá, nada más está puro así chipichipi Bien poquito nada más No es mucho Pero de igual manera ya con eso te Te aburre Que esté así Como ven, bellas Antes, mis bellas Los domingos aquí se ponía Pero bien lleno De toda la gente que venía a comer A casa de aquí de mi vecina Y ahora Bien triste porque ya Bueno chicas Nos vemos un ratito porque está lloviendo Y se me enloja la cámara Así que nos vemos Chicas, pues ya llegamos aquí a la casita Y pues afuera, como les digo, está Está lloviendo Ay, me apestea Me apestea ya el waffle, mijo Tengo que quitar esta camisa A mí no me gusta nada, chicas Oler a comida Por eso yo siempre cuando cocino Y que ya termino de cocinar Me pongo a echar A En toda la casa Porque no me gusta que la ropa se huela a comida Y este Y ahorita apesto Mira amor, huéleme No, pues hueles igual que yo No, pero tú no hueles amor No, tú hueles a perfume papi Yo no, mira, huéleme Huéleme, Kira ¿Verdad que sí huelo? Vuelo a fierro Vuelo a Waffle Vuelo a Waffle House ¿Cómo se llama el de los...? ¿Cuál de los penis? ¿Cómo se llama el de los...? No sé, huéleme Vuelo a Waffle House Ay, Kira, ni sabe nomás que dice, ¿verdad amor? Sí Ay, ay Waffle House Este, ahorita voy a ir a dar una arregladita a mis bellas Porque Yo aunque esté en la casa Me gusta verme aunque sea dos que tres arregladita Para no, no este Sentirme tan pinche Ya no vas a hacer nada Ya la trae la verdad que no, amor Ay, como que No hagas nada Tengo, tengo, tengo No, no hagas nada Mañana ya Dios dirá Mañana será otro día Vamos a ver películas mejor ¿Qué película quieres ver? Mira, 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 mira Esta es mi nariz Me gusta un tapique que la tuya Mi amor Se ve bien blanco ¿Qué película quieres mirar? Pues de las que tenemos, eh Sí Entonces no vamos a hacer nada No vamos a salir a ningún lado No, entonces no Ok, yo tampoco Yo te pregunto porque si no luego voy a llegar a ser sorpresa Y este Pues Voy a ir a A darme una arregladita Aunque sea en mi cara Y a quitarme esta ropa Porque apesto a Waffle House Si no me gusta ver así Así que Sí, chicas Voy a darme una arregladita Mi amor Una maquilladita Mientras tú miras eso Vamos a ver movies aquí en la sala O allá en el cuarto ¿Aquí? Andaba yo Antes de irme Con Mi corazón Andaba atendiendo ¿Ya comió frijol, mijo? Ah, ya comió Ok Andaba atendiendo mi Mi cama Y nada más la dejé así a medias Porque dijo mi esposo Ya vámonos Aunque yo los domingos Usualmente yo no tiendo la cama, chicas Porque nada más me levanto Y nos alistamos Y nos vamos a la calle Pero Este Como les había dicho Que hoy no íbamos a hacer nada Este Si estoy aquí en la casa Me desespera ver la cama Toda destendida Así que Por eso la atendí Pero ya luego dijo mi marido Que Que nos Fuéramos a A comer Y Y por eso este La dejé así Pero ahorita la La voy a ¿Cómo se llama? La voy a terminar de De tender Porque no me Les digo Me desespero Que esté mi cama Toda Toda fea Así que La voy a tender Mis bellas Entonces luego me dice No la atiendas Así déjala Porque luego ya me dan ganas De irme A acostar Y ya con la cama Tendida Pues ya No es lo mismo Acá está mi Valeria ¿Qué estás así? ¿Qué te dijo Emily? Es que les estoy diciendo A los niños Chicas Que el sábado Me dan ganas De llevarlos A Six Flags Para adelantarle A mi Valeria Su Su Por su cumpleaños Entonces El sábado Cierran Hasta las once De la noche Entonces Nos iríamos Temprano Y duraríamos Allá todo el día Este Porque usualmente Los sábados Siempre hay mucha gente Pero pues por eso Cierran Tarde Entonces Este Le digo que invite a Emily Ella que siempre le gusta Andar junta con Emily Le digo invítala Para que así te subas tú Junto a los A los juegos con ella Y este Le mando Le mando un mensaje Para Para invitarla Y Y luego les digo que Sí porque Para llevar a Jimena Porque Los quiero llevar también Al Al festival ese de horror Pero ahí no puedo llevar a Menita Porque ahí es puro de De espantos Y pues me da Ya sabe que Que mi hija va a querer ir Entonces por eso Vamos a ir el sábado Que puede ir Jimena Todavía Y ya para cuando sea No es de espanto Ya Jimena Se queda aquí Aquí se la dejo A mi cuñada O a mi esposo Porque como quiera Este ya es en la tarde Ya es de 5 a A 11 de la noche Entonces sí Como ven mis preciosas Pero Aquí estamos Bueno Déjenme voy a Atender mi camita Me voy a quitar Esta Gideon De esta Que es mi camisa favorita Chicas Porque vean lo que dice Bendecida por Dios Y mimada por mi marido Pero huele feo Pero como Voy a lavar mañana Entonces me la voy a quitar Porque Así que las veo En un ratito Bueno chicas Pues miren Ya me di una arregladita Ya no huelo feo ¿A qué huelo? Vuelo a Yussi Couture Viva la Yussi Me maquillé poquito Bueno Más bien mucho Bueno Algo natural No me puse ni pestañas Vean ¿A qué huelo amor? ¿A qué huelo? Perfumetría Ya no huelo a comida Me huelgas Me huelgas un montón ¿Ya no huelo a comida? No Y estamos platicando Chicas Como ven Echándonos el El relax El relajo El chisme Como ven mis bellas Y pues ¿Qué onda en la cocina amor? ¿Qué onda en la cocina amor? Sí Pues ya siquiera Para irme a hacer Para irnos a ver una movie Nada más Aquí en la casa No vamos a salir No tenemos ganas Bueno Nada más quería enseñarles Chicas que ya me arreglé Ya me puse bonita Así que bueno Ya soy más yo Así que sí Bueno chicas Pues me voy a poder Hacer los moñitos Para mi menita Les voy a Les voy a enseñar Todos los Los listones Que compré Que son bastantes Ovi no los voy a hacer Todos Porque son bastantes Pero sí voy a hacer Unos cuantos Y estoy muy emocionada Mira amor Miren chicas Todo lo que compré Pasé de limoños A mi hija Sí Miren ese me encantó Me encantó bastante Este Este Compré como que Puros colores así Este Color pastel Puros colores así Bajitos Bueno sí compré Estos más fuertes Y estos Y luego compré Para Ya como ya viene Falta poquito Para navidad Ustedes saben Thanksgiving Entonces Dorado Para Para hacer Y aquí están Los Los brochecitos Para ponerles Compré Agujas O aguja No sé realmente Cómo se diga Aguja Aguja No sé Cómo se diga Anyways Me entienden Hilo Y tijeras También Y bueno Voy a comenzar Primero quiero hacer Uno rosa Así Grande Y luego quiero hacer Estos Porque le quiero hacer Moñitos para hacerle Una trencita Y otra trencita Acá Y ponerle uno En cada En cada lado Así que Voy a hacer el primero Chicas Y ya luego Ya que lo haya hecho Se los Se los Enseño Ok Pero si Eso fue lo que Compré ayer En Javi Lobby Y bueno Vean este color También está Bien bonito 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 Quimerita anda Bien emocionada El único color Que no compré Fue amarillo Porque No me gustó El amarillo Era un amarillo Muy No sé Muy feo Por eso Por eso No compré Compré negro También Para hacerle Unos uños negros Para Para ahora que ya Como les digo Ya vienen las fiestas De navidad Y luego también Este Como ya viene Ya el otoño Ya se usa Colores más oscuros Entonces Pero bueno Voy a hacer eso Mis bellas Y yo más En un ratito Ya les enseño Ok Les enseño ya El primer Muñito Que haga Ya si me queda bien Y todo Les grabo Cómo hacerlo Y les muestro Ok Mis bellas Ok 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 Arise Arise Bueno chicas Pues aquí estamos ¿Qué película Estás mirando La de Nimo ¿Cómo ves? Yo voy a ver Voy a empezar Por hacer un moño Voy a Mira Ay darla Esa película Conozco una niña Que es como darla Ay 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 Soy pibreña Soy manchica ¿Quién eres? Elena ¿Eres Elena? Ay que bonita Mi Elena Ay sí Entonces ya no eres Elsa Ni Cinderella Oye ¿Eres Elena? Sí No te vayas a caer Mija Porque el piso Está bien resbaloso Y con esos tacones Peor Ay 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 Bueno chicas Pues aquí estoy Este Ya hice Varios Moñitos Para mi hija Este Hice A ver Hice uno Hice uno Dos Tres Tres pares Y uno Y uno grande Vean Hice este grande ¿Qué mi amor? Este te lo vas a poner mañana Mami Ay si te gustaron Mamacita Ay mi niño Bonita Ay me arrancaste La rete La rete Mami Este Si mis bellas Ya hice Le hice Chicas Vieran que no Pero si es trabajo Y Y lo que más Me Me Lo que más me ¿Cómo se llama? Lo que más me Me costó trabajo Fue Este Enhebrar el hilo Que yo no lo pude hacer Mis ojos fue el que me enhebró el hilo Todas las veces que Bueno Enhebró la aguja No el hilo Enhebró la aguja Buja Como se diga Este Porque yo Este No le atino el hoyo Y mi marido Para eso se pinta solo ¿Verdad que si mami? No me acos Este El Fue el que me estuvo poniendo el hilo En la aguja Todo el rato Porque yo bien Mensa chicas Es que Le voy a poner el hilo en el hoyito Y se iba para otro Le jalaba Yo bien confiada de que ya Y pues nada Que yo no había metido nada Y dijo mi marido No espérate Y ya entonces Todas las veces Él estuvo aquí conmigo Ahí está Mirenlo Gracias mi amor Por ayudarme a poner el hilo A la aguja Y déjenme les voy Oh sí Déjenme les voy a enseñar Los moñitos chicas Pues ahí quedaron dos No soy experta yo No soy muy experta Pero me gustó Como quedaron Y le hice para mi hija Porque quiero hacerle Sus trencitas Sus dos coletitas Y así Ok espérame 1 2 3 4 5 6 7 7 7 Yay Y bueno déjenme Se los voy a enseñar Miren Le hice este grande Para Sí Para la escuela Sí obviamente Para todos Son para que se los ponga Para la escuela Pero le hice este grande Para Para nada más Para una coleta Y una trenza Y ya estos chiquitos Se los hice para las coletitas Y O para las dos trencitas Le hice estos en rosita bajito Le hice estos Estos otros en azulito Sí mi amor Y le hice estos Estos fueron los que menos me gustaron Pero bueno Fueron los primeros que hice chicas Así ya Quedaron Pero de igual quedaron bonitos Se ven bonitos Y Este fue el que me gustó Mucho 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 Cómo quedó Me hubiese gustado Ponerle como el listón aquí Pero no compré el listón Más delgadito De este color Así que Por eso lo dije así Pero de igual está bonito Y vean por la parte de atrás Tiene ya lo que es El De este A todos les puse Ah Good job A todos les puse Su 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 clip Para atorarle su cabellito Y bueno Están bien bonitos chicas La verdad que sí me gustaron Como les digo No No soy experta Pero ahí hice el intento En hacerle a mi hija Sus moños Y ella está contenta ¿Verdad mi vida? Sí Sí ¿Estás contenta? Y tenemos mucho material acá Para hacer más Pero ya me cansé chicas Me dolió mucho mi dedo Entonces este Mañana o otro día Le voy a seguir Sí Así que ahorita ya con eso ¿Qué te da risa amor? Yo dije si vine al niño Vete Bueno mis bellas Es todo lo que hicimos Miren ahorita Este Ordenamos pizza Ya vimos dos movies Bueno Yo estuve mirando Y haciendo los moñitos Mi esposo mirando Y Poniéndole el hilo a la aguja Y ahorita chicas Yo voy a ir a bajar Todos los clips Para editarles el video Para subirselo Yo creo que hasta mañana Porque ahorita ya va a ser bien tarde Así que Ajá Y ¿Qué les iba a decir? Oh Y Ordenamos pizza Ahorita Porque como no queríamos salir afuera Estaba lluvioso el día Así que no Bueno la tarde Ya más casi la noche No quisimos salir Yo aparte dije No, no quiero salir Quería quedarme a hacer los Los moñitos Entonces Ordenamos pizza para los niños Y bueno Pues también Para comer aquí todos Entonces este Ya nada más estamos esperando que Que llegue Así que pues sí Mis preciosas hermosas Mañana es lunes Mañana es nuestro 18 aniversario Dice mi esposo que mañana Me va a llevar a cenar A comer No sé a qué hora Vamos a irse a cenar A comer Vamos a ir al Mazatlán A ver cómo nos va Yo ya he ido a ese lugar Y la verdad Sí me ha gustado la comida Pero tengo muchas ganas de ir Entonces dice que mañana Me va a llevar Entonces vamos a ir a celebrar Nuestro 18 aniversario Chicas Vamos a ir a recordar Cuando volaron los pavo reales Este Pero bueno Mis preciosas hermosas Yo las veo en un ratito Porque Voy a ir a guardar Los moñitos de mi hija Y a bajar los clips Para empezar a editar El video vlog Y tengo que editar también El video de Que yo tengo que subir A mi otro canal Porque mañana es lunes Mañana sí tengo que Lavar ropa Limpiar Y mañana me toca En mis masajes Porque el viernes cancelé Así que sí Mis bellas Pero bueno Yo las veo Más 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 Más